Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy traigo un nuevo video para el canal que esta vez me encuentro aquí, pues... ¿Por dónde les puedo decir? Pues me encuentro aquí por donde está el Hotel Riu. No sé si se alcanza a ver aquí a mis espaldas porque creo que estoy a contraluz, pero pues ahí está a mis espaldas el Hotel S. Y pues en esta ocasión nos encontramos por aquí porque el día de hoy nos dirigimos hacia el Hotel Pueblo Bonito Emerald Bay. ¿Y esto por qué? Se preguntarán ustedes. Pues porque el día de hoy llegaron bastantes carros exóticos. Y todo esto gracias al Vash Road Tour que este año volvieron a venir aquí a Mazatlán. El día de hoy están aquí, acaban de llegar hace como una hora más o menos. Y pues llegaron al mismo hotel del año pasado. De hecho, el año pasado les grabé un videíto que por aquí lo pueden ver en el canal. De hecho, creo que ahí van unos del Vash Road Tour. Ahí son de los... no sé cómo se le llama, pero pues son organizadores de ahí. Y pues bueno, ahorita nos dirigimos hacia allá y vamos a ver qué show, a ver qué sale en este nuevo video. Acompáñenme. Bueno amigos, pues ahorita que venimos aquí dirigiéndonos hacia el Hotel Pueblo Bonito Emerald Bay. Aquí aprovecho para mostrarles que por donde tenemos que caminar para llegar hacia allá se encuentra el Mazahua. Aquí vamos a pasar a un lado del Mazahua. Ahí está. Y pues bueno, quería mostrarles eso. Ahora sí, nos dirigimos hacia allá. Bueno amigos, pues ya estamos aquí adentro. Ahorita ya nos metimos. Ahorita vamos aquí a ver a los carros que están aquí estacionados. No están todos. Algunos andan allá por el malecón. Pero pues aquí vamos a ver a los que estén ahí a gusto. Bueno amigos, pues ya andamos aquí en el estacionamiento. Aquí andamos donde están los carros exóticos. Hay varios. No están todos, como les comento. Algunos andan en el malecón. Pero pues aquí les vamos a grabar a los que estén. Desde el día de mañana vamos a venir también para cuando salgan. Y grabarles pues igual que el año pasado cuando salieron. Y pues grabárselos ahí todos porque mañana muy seguramente sí me va a tocar ver pues a todos. Pero por lo pronto aquí les enseño estas bellezas. Aquí les voy a hacer unas tomitas más exóticas, más a detalle. Para que puedan ver estas hermosuras que se están dejando ver por el puerto. Miren amigos, aquí va saliendo este Porsche. Aquí lo vamos a grabar. Ahí se van dos hermosuras amigos. Ya van a maleconear lo más probable. De hecho ahorita lo que estoy viendo es que aquí a lo mucho hay como unos 30 carros. Falta como la mitad por lo menos. Si no es que un poco más. La neta, la mayoría anda por el malecón ahorita recorriendo Mazatlán. Y pues está bien. Está súper mega bien. Pero pues aquí por lo menos estamos viendo algunos. Y mañana nos echamos la vuelta para ver los demás. Miren amigos, este Lotus que se encuentra aquí a mis espaldas. La neta, lo que estaba viendo ahorita es de que... Yo les mencionaba hace rato que en el R8 o en carros así por el estilo. No cabemos ni yo ni mi compa. Bueno, yo probablemente y sí, mi compa no seguramente. Pero en este, en un Lotus, la neta, ni yo que por la neta. Yo estaría así también como que agachadillo. Sí, como que apenas cabría o ni cabría, no me pudiera sentar. Aquí pues les voy a enseñar aquí el espacio que tiene. Aquí se alcanza a ver. Ahorita lo voy a ver. Aquí se pueden dar cuenta. Aquí me veo el reflejo. Hola, ¿qué onda? Bueno, pues aquí se pueden dar cuenta más o menos del espacio que hay. Ahí se ve la neta. Creo que ahí, ahí se ve el espacio que hay. Como se dan cuenta, ahí ni yo que por la neta. Es un carro muy chiquito, pero está muy precioso. Algo bien. Miren amigos, les quería mostrar este carro. La neta, me gusta bastante el acabado que trae. Así como, como brilloso. Ahí se, no se alcanza a ver muy bien en Aquinatoma. Aquí con el sol, pues brilla un poco, brilla bastante. Ahorita les voy a hacer unas tomitas aquí mejor. Chula, qué hermosuras hay aquí. De hecho, aquí también por un lado está un TTRS. El que tenga miedo a morir, que no nazca. Bien dicen por ahí. Y pues qué buen panorama tenemos aquí. El McLaren S ahí parado. Y los demás carros que ya vimos por ahí. Ahí está el R8 aquel dorado. Miren amigos, aquí está este BMW i8. Creo que nunca había visto uno en persona. Nunca me había tocado ver alguno en persona. Algo bien. Qué chulada, qué buen ruge ese carro. Miren amigos, aquí está otro Ferrari. Hace rato también cuando veníamos para acá, vimos otro que viene muy estilo mexicano. Trae la bandera mexicana en la parte trasera. Y de hecho, este, 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 este no. Ahora sí amigos, uno de mis favoritos. Este R8 como color morado. Con un Rectar aquí un lado. No puede faltar aquí. La ETA, esto le agrega más chino el toque. El rojo, el rojo. El verde con el morado. Se ve bien perro, bien pasado adelante. Luego los rines aquí como color dorado. Miren amigos, aquí les iba a grabar este carro. Ahorita les voy a grabar con más detalle aquí el carro este que les quiero mostrar. Pero pues aquí viene llegando más carros exóticos de aquí del Vash Road Tour. Viene llegando un Porsche. Viene llegando un GTR. Algo bien. Chulada. Amigos, pues ya después de eso, ahora sí vengo a mostrarles este carro. Que la neta me llamó más chín la atención porque pues me gusta bastante Dragon Ball. Bueno, ahí va otra vez el carro este, GTR. Bueno, continuando. Este carro viene con detalles de Dragon Ball. Aquí trae a Goku, trae la esfera del dragón. Aquí por un lado trae otra esfera del dragón. Trae a Goku en la fase blue. Aquí arriba trae a Shenlong también. No puede faltar. También aquí atrás trae a otro Goku. Otro Goku de cuando recién empieza. Y por un lado trae a Vegeta en fase blue también. Bien, y pues una esfera del dragón que no puede faltar. Bien, amigos, aquí este Dodge Viper. La neta, de hace días que estaba viendo las historias del evento del Vash Road Tour. Ya había visto este Viper que venía ahí con la rodada. Y pues era uno de los que más quería ver yo aquí en el evento. También otro de los que quería ver era el R34 Skyline. Ese pues también empezó con el Vash Road Tour. Pero lamentablemente no llegó hasta acá a Mazatlán. Creo que nomás salió de San Luis Potosí a Zacatecas. Si no me equivoco, hasta ahí llegó. Y ya no llegó hasta acá. Ni modo, no nos tocará ver en esta ocasión el Skyline. Pero pues nos tocó ver aquí el Viper este aquí a un lado. Aquí les voy a hacer unas tomitas más a detalle. Como ya se la saben aquí. Este video va a ser casi casi nomás de puras tomas de los carros. Que es a los que venimos. La neta es lo principal. Dejarnos de habladurías. Y más acción aquí con las tomitas de los carros exóticos. Bueno amigos, pues aquí también está un C8. La neta no me había dado cuenta que estaba aquí estacionado. Está hasta acá al fondo. Nosotros estábamos para aquel lado de allá. Pero pues no había visto que aquí estaba este C8. Y a un lado también está ese McLaren. Color naranja con gris, con azul. Algo colorido, pero pues bastante hermoso. Y también está aquí a un lado esta camioneta Mercedes. Con logotipos de Bad Bunny. También bastante fan de Bad Bunny. Aquí el dueño de esta camioneta. Y acá está otra también. Otra Mercedes, pero color azul. Aquí les dejamos unas tomas para que puedan ver un poquito mejor los carros. Bueno amigos, pues ya nomás para terminar este video. Que pues mañana vamos a continuar con otro video. Para cuando salgan de aquí, de este lugar. Ahí les va a grabar cuando salga la salida. Ahí salen pues siempre haciendo un arrancón. Y pues está chido eso. Pero pues aquí les muestro pues los patrocinadores de este evento. BP Racing. Y diferentes marcas aquí de carros. Pirelli Ford. Y cosas así por el estilo. Aquí está esta lona. Aquí a un lado del estacionamiento. Bueno amigos, pues aquí vamos saliendo ya. Ahorita ya nos dirigimos hacia la salida. Ahorita ya afuera vamos a terminar el video. Y pues mañana los miro con otro video más de los carros. Ahorita yo creo que salgo de aquí en la noche. O mañana mañana lo publico este video. Y el que va a grabar mañana lo publico pasado mañana. Y pues bueno, aquí a un lado es donde están los carros exóticos. Ahí están estacionados. Acá está la entrada. Y pues bueno, ahí nomás para que sepan ese dato. Es un dato inútil, pero pues quería dárselos. Bueno amigos, pues ya iba a terminar este video. Pero pues ahorita aproveché para grabarles ese Ferrari que venía llegando. Ese es el Ferrari que les decía yo de que trae como la bandera de México pintada atrás. Pues lamentablemente no nos tocó tomarle fotos. No estaba ahí adentro, pero pues ni modo. Le tomó foto a la mayoría de los carros que estaban ahí adentro. Y le tomó dos o unas tomitas algo bien. Mañana nos vamos a echar otra vuelta. Para cuando salgan y salen aquí como echando un arrancón. Mañana lo vamos a grabar también. Pero eso será para otro video. Así que pues bueno, esto ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado. Denle like, compártanlo, suscríbanse. Y los miro en un próximo video. Adiós. Bye.